La pandemia ha hecho presente nuestra finitud, nuestra mortalidad y por tanto preguntarnos qué es lo verdaderamente necesario o importante. Muy buenas tardes compañeros, profesores y demás asistentes. Sean bienvenidos a la ponencia COVID-19, estamos preparados para las enfermedades emergentes por virus. Esta impartida por el doctor Alonso Calderón. El doctor Alejandro Alonso Calderón se ha formado como químico farmacobiólogo en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una especialidad en ingeniería ambiental por el Instituto Tecnológico de Puebla y además cuenta con maestría y doctorado en ciencias ambientales con especialidad en tecnología ambiental. Ha desarrollado líneas de investigación en el área ambiental y de alimentos para el aislamiento y purificación de enzimas peroxidasas, lacasas y celulasas y su aplicación en procesos biotecnológicos, además de la caracterización de semilla y aceite de chía y sus propiedades antioxidantes. Bueno pues antes de comenzar les comento que habrá una sesión de preguntas y respuestas al terminar la ponencia, entonces los invitamos a mantener sus micrófonos y cámaras apagados para que la sesión pueda fluir sin interrupciones. Y bueno sin más preámbulos comenzamos, adelante doctor. Me lo vas a poner ¿verdad? Bueno ok, muy buenas tardes a todos, ahora en esta nueva modalidad que ya nos estamos acostumbrando, sin embargo pues todo esto de una u otra manera es fruto de nuestras acciones y ahorita vamos a ver por qué. Siguiente por favor Lili, digo Anali, perdón, Anali. Bueno, uno de los graves problemas que actualmente estamos viviendo como sociedad es la deforestación. Nosotros estamos invadiendo los nichos ecológicos de especies con las cuales no deberíamos de tener contacto de manera natural. Deforestamos, talamos árboles para aprovechar el recurso natural, maderable, para meter cultivos, para meter carreteras, para meter casas. Y todo esto hace que nosotros cada vez estemos en interacción con infinidad de organismos, ¿sí? De animales los cuales son reservorios de virus y han sido reservorios de virus durante miles de años. Siguiente por favor. Sabemos del gran desastre que ha ocurrido en Brasil en los últimos años. Tan solo en el año 2019, 500 mil hectáreas durante 16 días fueron arrasadas en el Amazonas. Por muchos permisos que dio el presidente de Brasil, Jair Mesías Bolsonaro, para meter tierras de cultivo, para meter ganadería en una acción completamente irresponsable. Aunado a las sequías que hay, aunado a la quema que hacen para poder abrir el bosque, generan grandes incendios incontrolables. Y en el 2020 no ha sido la excepción. Se han registrado más de 6 mil 800 incendios, aumentando casi en un 30% lo que nosotros ya sabíamos del 2019. Nada más que en ese 2020 casi no han salido a la luz estas noticias, porque todo lo ha englobado la enfermedad COVID-19. Siguiente por favor. El estar en contacto con estas especies animales, que de manera natural no lo deberían de estar, se empiezan a hacer la presencia de zoonosis, es decir, enfermedades que son transmitidas de los... El doctor está teniendo algunos problemas con su internet. Vamos a esperar unos segundos para que se reconecte. Muchas gracias. Gracias. Continuamos esperando al doctor. Demosle unos segundos. Ya se está restableciendo su internet, al parecer. Ya. ¿Ya me escucha ahora, sí? Sí, doctor. Ok. Una disculpa. Desde ayer en la tarde he tenido un internet inestable. Siempre ha estado funcionando bien, pero ya saben, el internet no tiene palabra de honor. Quién sabe, hoy ha estado muy, muy inestable. Entonces, les pido su convención. Bueno, y si sucede esto, pues da que espere unos minutos nada más y se restablece normalmente. Siguiente, Annali, por favor. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ya tenemos algunas alertas, sí, desde hace algunos años. Por ejemplo, estas enfermedades, sí, el chingongunya, el zika y el dengue. Una de ellas, el dengue, pues sí, ya tenía varios años, ya habíamos estado en contacto con esa enfermedad. Sin embargo, dos enfermedades, digamos, que se diseminaron a partir del 2016, que fue el chingonguya y el zika. Y estas enfermedades son transmitidas por el mosco de Zagipi. Este mosco, ¿verdad?, se ha empezado a diversificar sus nichos ecológicos debido a que por el cambio climático ha aumentado la cantidad de humedad y ha aumentado el calor. Y esto es un caldo de cultivo excelente para los bebesillos de este mosco. Siguiente, por favor. Ahí está, ahí está. Bueno, hablemos un poco del zika, que es una de las enfermedades que poco se sabe. Fíjense que el primer caso se identificó en macacos ya por 1947, en seres humanos cinco años después, en África. Es un virus que proviene de África, en Uganda y Tanzania. Pero se dio un gran brote en el año 2015, en Brasil. Siguiente, por favor. Los síntomas realmente no son tan complicados porque no causan la mortalidad de las personas. Es fiebre, dolores en las articulaciones, erupciones en la piel y un malestar general. Al cabo de unos días, sí, los pacientes pueden recuperarse solamente con terapia de mantenimiento. Sin embargo, el problema surge cuando el virus pica a una mujer embarazada. Entonces, el virus es capaz de atravesar la barrera de la placenta y llegar al cerebro del feto. Y de esta manera ocasiona que el cerebro ya no se desarrolle de manera adecuada y ocasiona microcefalia. Nacieron cientos de niños con ese padecimiento en Brasil en el 2016. Actualmente, estos niños, pues sí, tienen una gran cantidad de problemas. Muchos de ellos murieron. Y lo que se demostró posteriormente es que también por relaciones sexuales se puede transmitir el virus. Y lo que es todavía más grave, sí, que es de personas asintomáticas. Entonces, ya la naturaleza nos estaba dando ciertas alertas. Siguiente, por favor. Después de la siguiente. Siguiente. ¿Otra vez fue el internet? ¿Eh? Sí, doctor. Permítanos un segundo y la proyectamos. Ah. Sí, es que ahora fue el problema del moderador. Sí, tenemos que tener un poco de paciencia ahora con esta nueva modalidad. Yo últimamente he estado dando clases y no he tenido tantos, no he tenido muchos problemas realmente. ¿Era esta, verdad? Sí, gracias. Gracias. Pero sin lugar a dudas, algo que nos debe de llamar la atención y las alertas es la influenza. Y más ahorita en esta temporada que la enfermedad COVID-19 va a estar interaccionando fuertemente con la influenza. El virus de la influenza, ¿verdad? Presenta dos antígenos que es la hemaglutinina y la neuroaminidasa, que es la cual lo vamos a clasificar. Siguiente, por favor. Se han presentado varias pandemias a lo largo del siglo XX y una en el siglo XXI. La más conocida es lo que se llamó la influenza española por el H1N1, que fue entre el año 2018 y 2019. Mató entre 50 millones de personas y 100 millones. Imagínense, una población de hace 120 años, era de 1.500 millones en el planeta, se infectó la tercera parte de la población y murieron aproximadamente entre 50 y 100 millones. Realmente se le llamó influencia española porque los españoles fueron los que dieron a conocer la enfermedad. No se originó en España, se originó en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, pero como era una guerra, nadie quería dar a conocer la enfermedad. Posteriormente vino la influencia asiática, que ocasionó 4 millones de muertes en 1957-58. La influencia de Hong Kong en 1968, con 2 millones de muertes. Y una muy conocida para nosotros, que nos tocó vivir a muchos de nosotros, que fue la influenza A en México, igual por el virus, una variante del virus H1N1 en el 2009 y que causó 284 mil muertes. De hecho, se esperaba, las expectativas es de que la siguiente gran pandemia fuera por influenza, no fuera realmente por coronavirus. Aquí se da porque los reservorios de los virus son las aves, las aves migratorias. Esos virus de la influenza, de las aves migratorias, tienden a pasar a las aves domésticas y necesitan de un intermediario, que son los cerdos. Y los cerdos, sí, hay una hibridación, una combinación con los virus de la influenza humana y entonces ya es capaz de transmitirse de humano a humano. Hay que tener mucho ojo, porque la siguiente gran pandemia podría ser de influenza. Siguiente, por favor. Todos pensamos, ¿verdad?, cuando escuchamos de coronavirus, que es algo nuevo. Pero no es así. Miren, el 30% de las infecciones respiratorias que dan en las temporadas invernales son por coronavirus. El otro 30% son por adenovirus y el resto por enfermedades por virus, así que atacan todas las vías respiratorias. Adenovirus principalmente. Ya se había habido también en este aspecto algunas alertas. En el año 2003 se presentó también un nuevo coronavirus, que se llama SARS, que quiere decir síndrome respiratorio agudo grave. Se presentó en China. Ya lanzó las alertas en el 2013, hace 17 años. Hubo 8,045 casos y una letalidad del 10% aproximadamente. 775 muertos. Entre el 2013 y el 2017, más o menos, se presentó el MERS, síndrome respiratorio del Oriente Medio. Igual, está causado aproximadamente unos 612 muertos y unos 3,000 casos. O sea, que esto no es tan nuevo. Siguiente, por favor. Sin embargo, se presenta lo que llamamos SARS-CoV-2. Por eso se llama SARS-CoV-2, porque existía un SARS-CoV, que es el del SARS, del 2003. Y este se presenta a finales del 2019. Lo que ocurre acá es que los grandes reservorios de los coronavirus son los murciélagos. Ellos han sido reservorios durante años. Y si nosotros invadimos sus territorios, y si nosotros matamos, por ejemplo, su alimento, entonces ellos tienden a deslocalizarse. Y si es más, los consumimos, como ocurrió en China, pues están más en contacto con estos animales. Estos animales son reservorios de coronavirus, y estos necesitan de intermediarios para pasar al hombre. La teoría más aceptada es que fueran los pangolines, el intermediario. Bueno, pueden ser los camellos, sí pueden ser las serpientes. Es decir, el virus, ¿verdad?, va cambiando hasta llegar al ser humano. Presenta una proteína, ¿verdad?, que se llama la proteína S. Siguiente, por favor. La proteína S o spike, ¿sí? ¿Qué es lo que le da la característica de corona? Son unas espigas, ¿sí? ¿Se me escuchan? Ahí está. Ahí está, miren. Tenemos aquí al virus SARS-CoV-2. Miren, no le voy a llamar coronavirus, porque coronavirus hay muchos. Ya sé que para las personas es más fácil identificarlo como el coronavirus, pero ahorita, en esa temporada invernal, muchos coronavirus se van a activar, pero esos coronavirus dan infecciones leves, ¿sí? No dan infecciones severas, o sea, son infecciones benignas, digamos. Bueno, este SARS-CoV-2 tiene una proteína específica que se llama la proteína S. Sí, sí, eso es lo que le da el aspecto de corona, spike o espiga. Entonces, nosotros, en nuestro sistema respiratorio, en nuestros riñones, en nuestro sistema digestivo, en las células cerebrales, tenemos un receptor. O sea, ese receptor es muy importante para nuestro metabolismo, se llama ECA2, que es enzima cobertasa de la angiotensina 2. Es una enzima que tiene que ver con la regulación de la presión de nuestro cuerpo. Sin embargo, es el receptor específico para el SARS-CoV-2. Cuando entra el SARS-CoV-2, con nuestras vías respiratorias, encuentra las células, se une a los receptores, penetra el virus, libera su ARN. Este virus es ARN. Y recordemos que los virus no tienen la capacidad de replicarse por sí mismos. Necesitan de la maquinaria bioquímica de otros organismos. En este caso, las células epiteliales respiratorias. Y entonces, nuestras células quedan sometidas al virus. Y el virus ordena, de alguna manera, por llamarle así, que ahora genere virus, virus, virus. Y puede generar de 10.000 hasta 100.000 copias. Estos virus, ¿verdad? Van a salir y van a infectar a otras células y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Ahora, la gran pregunta. ¿Qué pasa con los asintomáticos? Y quiero que esta charla se enfoque mucho a los asintomáticos. Se ha demostrado que el 80%, del 100%, o sea, de un universo del 100%, el 80% de infectados presenta síntomas leves o asintomáticos. Y de hecho, los asintomáticos todavía no quedan muy claros. Se ha establecido que es más o menos el 40% de asintomáticos. ¿Qué quiere decir asintomáticos? Que salen positivos a la prueba. La prueba se llama RT-PCR. Es decir, tienen el virus, pero no tienen los síntomas y son personas que pueden infectar a otras personas. Digo que no está muy claro el porcentaje porque se ha encontrado en cárceles de los Estados Unidos que el 80% de presos eran asintomáticos. En cambio, en asilos en España, el 20% eran asintomáticos. Aquí en México no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque simplemente nos hacen pruebas. Nos hacen las suficientes pruebas para saber realmente cuántos asintomáticos hay. Y ese es un gran problema. El otro 40% puede pasar su enfermedad en casa. Presentará tos seca, presentará fiebre y con un mantenimiento adecuado va a salir adelante. El 20% es, digamos, los que van a tener problemas graves, síntomas graves. Muchos de ellos van a tener que ser intubados. Y un problema es de que un 10% en México van a morir, ¿sí? Ahorita están muriendo el 10% de ese 100%. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los asintomáticos. Y la otra cuestión que surge, ¿por qué son asintomáticos? Hay algunas teorías, ¿sí? Algunas de las teorías es de que el sistema inmunológico, miren, hablar del sistema inmunológico es muy complejo. Pero podemos decir que en los asintomáticos el sistema inmunológico tiene una respuesta leve, si no es que equilibrada o moderada y rápida, ¿sí? En cambio, en las personas que llegan a tener síntomas graves, la respuesta es tardía y cuando la respuesta se da es una respuesta completamente descontrolada, exacerbada. Y que ocasiona que entonces hay una tormenta de citoquinas. Y lo que al final de cuentas te mata, las personas que ya mueren, es su sistema inmunológico que genera una reacción generalizada en todo el cuerpo. Y el cuerpo reacciona de una manera muy violenta como una persona que presenta una alergia bastante, bastante violenta, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera protegernos? No hay una... Nuevamente tenemos problemas con la conexión del doctor. Vamos a esperar unos minutos. Gracias. 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 Estamos esperando al doctor Alonso Calderón de que se reconecte. Esperamos unos minutos. Ya regresé. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor. Ay, qué relajo con esto. Bueno, pero lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar. Venga paciencia. Lo vamos a sacar. Sale pues. Siguiente, por favor. Entonces, el sistema inmunológico tenemos que tenerlo equilibrado. No es exacerbado, ni tampoco disminuido. Y por eso hay que tener una buena alimentación. Lo que nos decían nuestros abuelitos. Muy rico en frutas y verduras. Y eso es cierto. Eso es cierto. Yo se los digo porque he estado estudiando mucho la cuestión de los antioxidantes y del estrés oxidativo. Bueno, a ver, ¿de qué muere la gente en México? Datos del 2018 dicen que en México hubo 722,611 muertes. Las enfermedades del corazón son, en primer lugar, 149,000 y que están muy asociadas a la presión. La diabetes, sabemos que México es un país de diabéticos, 101,257. Tumores malignos, 85,000. Accidentes, 34,000. Homicidios, homicidios dolosos. Ahora esas son mucho más, ¿sí? En el 2018 eran 36,000. Ahora tenemos un problema muy grave de inseguridad. Entonces, a ver, ¿por qué es importante esto? Porque ahora vamos a ver en dónde está la enfermedad COVID-19. Cómo está en el índice de mortalidad. Miren, el primer caso se dio el 18 de marzo del 2020. El primer caso, ¿sí? Un paciente diabético. Luego, el 28 de marzo del 2020, ¿sí? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hace aproximadamente siete meses me invitaron a dar una serie de pláticas a la gente de San Andrés Cholula y también a la gente de Tonantzintla porque ellos estaban muy entusiasmados en hacer los festejos de la Semana Santa. Entonces me invitaron a hablarle a la población para decirles, y no solamente fui yo, fueron otras personas del ayuntamiento y también los párrocos de ahí, y para decirles que no se iban a hacer los festejos de la Semana Santa. Fíjense cuántos eran, eran 12 muertos. Y les comento algo. Yo llegué con un cubrebocas allá en el Zócalo, en frente de la iglesia de Tonantzintla, y estaba toda la gente del pueblo. Y yo, lo primero que les dije fue lo siguiente, ¿por qué llevo un cubrebocas? Y yo les dije, yo llevo un cubrebocas no porque tengan miedo de que ustedes me van a contagiar a mí. Así se los dije. Le digo, yo llevo un cubrebocas porque de esa manera yo los voy a proteger a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy hablando, y al hablar literalmente escupimos saliva, estamos a veces gritando o cantando, y entonces la saliva lleva el virus. Y si yo les comenté, si yo fuera asintomático, podría contagiar a todos los que están aquí junto a mí, presentes acá. Entonces, ¿qué quiere decir? El cubrebocas sirve para que tú no contagies a otros, si eres asintomático. También te protege. Y ahorita vamos a ver en qué grado. Luego, el 5 de septiembre de 2020, ya había 67,376 muertos, sabiendo que es un subregistro, porque hay más que los que aquí se dicen. Algunos dicen que son tres veces más. Yo creo que no es tanto, pero yo creo que un 15 o un 20% más sí. ¿Por qué pongo este dato? Porque en esas fechas me invitó el TEC de Monterrey a dar una conferencia, igual de esto, COVID-19, pero relacionándolo con el cambio climático. Y entonces puse este dato, que fue hace qué, hace un poco más de un mes, eran 67,000. Y ahora, fíjense bien, el 17 de octubre, o sea, antier, ya son 86,059, 20,000 más. Díganme una cosa, no es esto para preocuparse. Ahora, el COVID-19 está muy asociado, a estas enfermedades. Es decir, no quiere decir que no le dé a la gente que está sana. Sí le da a la gente que está sana. Y sí le da a la gente joven. Y sí le llega a dar a algunos niños. Pero principalmente le da a aquellas que ya tienen una comorbilidad. Es decir, las personas de una u otra manera a lo mejor iban a morir de esto o no iban a morir de esto. O iban a morir a lo mejor en uno, dos, tres años. Lo que está haciendo este virus es catalizar todos estos procesos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Algunos registros que se han encontrado, ¿verdad? Una análisis preliminar de la Secretaría de Salubridad reportó que en las semanas 12 a 26 epidemiológicas, es decir, que van del 15 de marzo al 27 de junio, solamente se hizo en 20 estados de la República. Se esperaban 130,763 muertes, digamos, tomando como referencia los años anteriores. Pero resulta que hubo 202,077, es decir, un 55% más. En ese periodo que tomaron de referencia, hubo casi 72,000 muertos más de los que se esperaban. Hay que decir que algo está ocurriendo, ¿eh? Y saben que es lo más importante, que es gente relativamente joven, entre los 45 y los 64 años. Siguiente, por favor. Miren, voy a hablar de marzo. El director de la Organización Mundial de la Salud ya sabía, ya había advertido, tenemos la experiencia de China, no podremos frenar esta pandemia si no sabemos quién está infectado. El mensaje es simple para todos los países, hagan pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que identificar a los núcleos asintomáticos y en ese momento hacer cercos. En China, hace exactamente una semana, en una provincia, no recuerdo el nombre, pero en una provincia, en San Cali, las chinas, tienen 1.500 millones de habitantes, una provincia de 11 millones de habitantes encontraron un brote. Es decir, los brotes son cuando son localizados otra vez de COVID-19. ¿Saben qué hicieron? Hicieron la prueba a los 11 millones de chinos. Así de fácil. Así son los chinos. Quieren un hospital, en una semana hacen un hospital de mil camas. Hicieron 11 millones de pruebas. ¿Para qué? Para inmediatamente saber dónde, están los colos de infección y aislados. Pues eso había que haber hecho desde marzo aquí en México. No se hizo. Siguiente, por favor. Ya se sabía. O sea, ya tenemos la experiencia de China, ya tenemos la experiencia de Italia, ya tenemos la experiencia de Francia. Aquí está llegando dos meses después a América. Y se decía en ese entonces los transmisores silenciosos que propagan el coronavirus. Las personas sin síntomas también contagian. En China se había demostrado que 9 de cada 10 contagios se han transmitido por portadores que aún no estaban, que aún estaban saludables. Es decir, eran asintomáticos o pre-sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas se presentan al cuarto o quinto día durante el un día, dos días, tres días eran contagiosos. Siguiente, por favor. Hablemos un poquito de las condiciones meteorológicas porque eso es lo que ahorita ya se está presentando la segunda gran ola en Europa. En marzo se pensaba que el frío de alguna manera motivaba a que el virus se propagara rápidamente y es cierto. De hecho, en las épocas invernales todos los virus respiratorios que vuelvo a repetir son otras especies de coronavirus, son los adenovirus, son los rinovirus, son el virus de la influenza. Tienen mejores condiciones de propagación porque son condiciones secas y estables y los días son más cortos entonces no hay tanto sol que puede desactivar los aerosoles que estamos hablando de los aerosoles y la gente tiende a estar más en casa y con otras personas. Entonces, eso motiva los contagios. Entonces, pensó, bueno, ahorita que llegue la primavera y el verano seguramente la infección como ha pasado con otras se va a ir o se va a detener un poco. Entonces, en esa época, por marzo, se había visto enero, febrero o marzo que en el corredor de los 30, 50, norte, los patrones climáticos eran de 5 a 11 grados, de latitud, de latitud, perdón, eran de 5 a 11 grados. Miren, esta región es donde más se presentaba. Siguiente, por favor. Y todos pensábamos, no, cuando llegue el calorcito, el virus se va a ir. Mentira. ¿Qué se demostró? Que el virus del COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Tomamos el ejemplo de Brasil, otro de los países que hizo un mal manejo de la pandemia con ese señor Jair Mesías Bolsonaro, ¿verdad? Otro que decía que no, que no pasaba nada y bueno, por fin le dio también, ¿sí? Y entonces, ahí llevan más de 200, más de 200 mil muertos, ¿sí? Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona. O sea, no lo va a limitar el calor, pero sí lo va a favorecer el frío. Y entonces vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Te he mostrado, exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no previene la enfermedad por coronavirus. Estamos viendo que cerca del Ecuador, lo que es en Perú, tienen los mayores índices, índices de mortalidad, ¿sí? Y de letalidad. Ahora, se ha visto en laboratorio que si sometemos el virus a 60 grados centígrados, todavía puede replicarse en células, ¿eh? O sea, esto es un virus realmente bastante, bastante complicado que ha roto muchos paradigmas. Siguiente, por favor. ¿Qué expectativas se hacían ya hace meses? Es que a nosotros, si viene una segunda granula, no es porque nos agarren descuidados, no nos dijeron. Miren, desde hace ya meses, muchos grupos de científicos habían alertado los escenarios en un futuro, en un futuro próximo. Y un escenario dos, que se hizo hace como cinco meses, de un grupo de científicos, ahí de las universidades de Minnesota y otras universidades, dice que a esta primera ola de contagios por COVID-19 le seguirá una aún más grande en el otoño o invierno del 2020, seguida de una o varias más pequeñas en el año próximo. ¿Y qué está ocurriendo semanas anteriores? Que ya en Europa están en la segunda gran ola. Y las expectativas es que esa segunda gran ola va a ser dos o tres veces más fuerte de la primera ola que tuvieron allá. Nosotros vamos dos meses atrasados, no hemos acabado la primera ola. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa ahorita en Europa? Por lo menos cuatro países europeos registraron récords de casos diarios en una misma jornada, lo que coincide con nuevas restricciones en bares y colegios en lugares como Eslovenia y Croacia. Además, en Londres no podrán reunirse grupos en espacios cerrados y se deberá evitar el transporte público. Macron confirma que Francia está viviendo la segunda oleada de la pandemia y señaló que el virus es peligroso para todas las edades. Macron comunicó el toque de queda en muchas provincias y no solamente en Francia. Acabo de escuchar hace rato en las noticias que en Bélgica también toque de queda. Toque de queda, que aquí jamás no hemos vivido un toque de queda, no sabemos ni qué es eso, pero el toque de queda es que no puede salir por ninguna circunstancia a ciertas horas del día. Está el ejército y la policía en la calle y cuidadito y te ve en la calle. Ese es un toque de queda que aquí nunca lo hemos vivido. Ahora, el toque de queda en Bélgica, lo que estaba yo escuchando en la mañana y igual en Francia, va principalmente en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche a partir de las 9, 10, 11 de la noche sale la gente a reunirse, a convivir en bares, fiestas y demás y esto puede acelerar los contagios. Siguiente, por favor. A ver, ya sabíamos cómo se transmitía. O sea, ya no nos habían dicho desde que empezó la pandemia aquí en México, nos hablaban de la sana distancia que hay que aplicarla. ¿Sí? Nos hablaban del cubrebocas que no le hacían obligatorio realmente a principios de la pandemia. ¿Verdad? No le hacían obligatorio. Quien quería se lo ponía. Quien no. Ahora sí ya la mayoría lo trae. ¿Por qué? Porque al hablar, escupir, toser, estornudar, cantar, salen las gotas de saliva. y en la saliva va el virus. Si yo uso un cubrebocas, ahí queda atrapada la saliva, ya no sale más. La otra es de que cae, cae la saliva y queda en superficies. Y en las superficies puede vivir, puede estar el virus viable desde horas hasta días en la madera, en el papel, en el acero, etcétera. Pero algo que estuvo en debate hace algunos meses, 250 científicos dijeron y le dijeron a la OMC, aguas, también puedes darse una transmisión por aire. Y todos dicen, ya lo sabíamos, pues es la saliva. No, una transmisión por aire es el aerosol. El aerosol debe de ser menos de 5 micras y que está ahí el virus. Y el aerosol puede viajar con el aire más, a una distancia más de los 2, 5 o 3 metros que nos dicen, de unos 5 a 2 metros. Lo puede llevar el aire. Además, el aerosol, sí, puede estar viable varias horas. Es decir, la persona puede dejar el aerosol e irse y llegar a otra persona y respirar eso. Si es que no traen un cubrebocas, si es que no vienen protegidos, si es que esa persona no usa cubrebocas. Entonces, aquí está, ¿verdad? Esa es la transmisión por micro gotas. Estas ya las sabíamos, caen, son más de 5 micras y la transmisión por aire son los aerosoles. La OMC no lo quería aceptar. Todavía hace 2 meses decían que no, que todavía no había estudios suficientes. Ahora ya lo acepta. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, miren, estos datos pueden variar, hay diferentes fuentes que nos manejan. Aquí lo que tenemos que estar claro es que el virus quede en las superficies. Si alguien no lleva cubrebocas, o si alguien escupe y queda ahí el virus y alguien llega y pone la mano, ¿verdad? Se lleva el virus y luego se lo lleva a los ojos, porque también por los ojos entra, los ojos, la nariz o la boca, ¿verdad? Ya nos infectamos. O sea, hay que tener cuidado, ¿sí? De no andar tocando las superficies de aquí y allá. Por eso, el transporte público es, 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 esto también es, hay que tener mucho cuidado ahí de cuando agarran de más, porque fíjense, el gel es muy efectivo, el gel, lo que llamamos gel antibacteriano, es bastante, bastante efectivo. Siguiente, por favor. Quisiera hablar de este gran científico, uno de mis, pues, de los científicos que yo doy mucho en clase, ¿verdad? Uno, la verdad, lo admiré mucho, a Mario Molina, falleció, falleció apenas, ¿sí? La semana pasada, 7 de octubre del 2020, vivió 77 años. Todos lo conocemos a él por sus estudios sobre las causas de la destrucción de la capa de ozono, premio Nobel de mil novecientos, en mil novecientos noventa y cinco, premio Nobel de química, único mexicano que va a ganar el premio Nobel en las ciencias, en un área de las ciencias, si no hubiera lanzado la alerta junto con Rouran y Crutzen, ¿verdad? Seguramente en los planetas sería muy diferente 30 años después, ¿verdad? De que se lanzó la alerta de los clorofluorocarbonos que destruyen la capa de ozono. Bueno, pero no es una conferencia sobre eso, la capa de ozono es simplemente quizás ser alusión a Mario Molina, porque él también empezó a estudiar a la fusión de los aerosoles, ¿eh? Luego, tenemos que últimamente estudiar el cambio climático, hay una muy buena publicación, está libre, pueden entrar, está en Google, en Google Books, en los libros de Google, se llama Causas, Efectos y Soluciones en el Cambio Climático. Siguiente, por favor. ¿Sí? Pero, Mario Molina y otros científicos hicieron un estudio bastante, bastante serio y bastante académico en el cual demostraron que la ruta de transmisión aérea es altamente infecciosa y es la dominante para la propagación del COVID-19. Ahí está la publicación, si a alguien le interesa, ahí están los autores, ¿sí? Identificando la transmisión por aire como la principal fuente de contagio para COVID-19. Entonces, el aire no. Hace, hace cinco o seis meses decían que el aire no. Solo resulta que parece que sí. Ojo, cuando es verano, la atmósfera es muy húmeda y hay mucha radiación solar eso inestabiliza el aerosol. Quiere decir que no está mucho tiempo viable y el virus por lo mismo se desactiva. Pero en invierno ocurre lo contrario. Las condiciones son secas y frías y entonces el aerosol puede estar viable en varias horas. No hay que estar, si hay que estar en espacios cerrados, hay que tener cuidado de no ser mucha gente. Siguiente, por favor. Muchos argumentan, el COVID-19 de alguna manera ha ayudado al planeta porque permitió que al mandarnos a casa a todos, al no haber transporte en las calles, al no haber fábricas, ah, miren, antes, bueno, regresale, di la conferencia del TEC de Monterrey, está ahí, está ahí, si alguien la quiere ver, ahí hablo extensamente del cambio climático y el calentamiento global, ahí está la dirección, está en el Facebook, está el video, si lo ven, pues denle un like. Bueno, siguiente, por favor, así. Bueno, miren, entonces, somos testigos, esto fue, ¿cuándo? Febrero, marzo, abril, mayo, y ahorita ya hay una desregulación, ¿verdad? Ya la gente está saliendo a la calle, están abriendo comercio, las fábricas, todo lo que estamos viendo, excepto las escuelas, ¿sí? Excepto las escuelas y las universidades, pero por lo demás ya casi todo está normal, ¿sí? En Europa ya no, en Europa ya empezaron con la segunda ola, pero esto digamos que fue hace algunos meses. Somos testigos de cómo los cierres de todo el mundo han reducido la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la reducción del transporte, la generación de electricidad y la producción industrial. Esto muestra cuán entrelazados se han vuelto la vida económica moderna y los combustibles fósiles y sugiere la consideración de las implicaciones climáticas en los planes de recuperación económica. Muchos científicos ¿qué decían? Bueno, ya tenemos el hilo, ya sabemos que sí podemos parar un poco la industria, los coches, pero ahora vamos a hacerlo de manera regulada para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Lo haremos? Ahí queda la pregunta. Siguiente, por favor. Fíjense, la pandemia amenaza directamente a las personas y a los sistemas de salud. El cambio climático socava a los sistemas naturales y humanos más amplios. La ciencia sugiere que los impactos climáticos se impurarán cuanto más esperemos. Entonces nos enfrentamos a dos crisis superpuestas que requieren una movilización social inmediata. El COVID-19 y las próximas pandemias que van a venir. El COVID-19 cuando haya la vacuna que están en fase 3, no quise hablar de las vacunas porque sería extenderme bastante, pero hoy todas las vacunas están en fase 3, o sea, todavía van a tardar, o sea, tienen que recopilar todos los datos de la fase 3 y probablemente en el primer trimestre o en el primer semestre del otro año ya se empieza a vacunar entre el 2021 y el 2022. Ahora, esa finalmente seguramente la vamos a superar. Va a quedar el SARS-CoV-2, va a quedar como un virus estacional finalmente y va a haber la vacuna. Ahora, pero el cambio climático es algo que se nos viene para esta década y las siguientes. Entonces, algo que nosotros tenemos que atacar ya. Siguiente, por favor. Esta pandemia, ¿verdad?, hizo que los aviones se quedaran en los aeropuertos, las fábricas pararan. Se estimó que usamos 6% menos energía en este casi medio año, ¿verdad?, tomando como ponderación todos los países. China, la India, que son los principales emisores, ¿verdad?, Europa, Estados Unidos, ¿sí? Siguiente, por favor. Pero esto no es más que temporal. O sea, quien pensaba, ahora sí, ya revertimos el calentamiento global y sus consecuencias, que es el cambio climático, no, son temporales. Ya que se debe a una trágica desaceleración económica y al sufrimiento humano. O sea, pero ya estamos volviendo, ¿verdad?, y vamos a volver recargados. Así es el ser humano. Para realmente lograr una disminución de las cantidades de dióxido de carbón en la atmósfera, hay que hacer estrategias más, estrategias más fuertes. ¿sí? Una reducción sostenida de aquí en los próximos años del 10% a nivel global durante todo un año. O sea, y de esa manera ir disminuyendo la cantidad de dióxido de carbono y que estamos ahorita en 416 partes por millón, ¿sí? Y de alguna manera disminuir el calentamiento y por entre todas las consecuencias que traen. Vean la conferencia que tiene el TEC, ahí pueden ver todo eso. Siguiente, por favor. SARS-CoV-2, un amargo aprendizaje para todos, ¿verdad? Estamos en esta vía. A mí, ¿qué más me gustaría estar frente a ustedes? Como siempre ha sido en las conferencias que me han invitado allá en la facultad, junto con todas las personas, ¿verdad? Estamos en esta. Un amargo aprendizaje que ha impactado la economía. Toda la economía se vino abajo. Fíjense, un virus de punto, un micras, logró lo que en todos los acuerdos que se hicieron en la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, detener la economía. ¿Sí? Pero nada más fue momentáneo. Se vino abajo la economía. Nosotros que somos, los seres humanos, somos muy sociables. Estamos acostumbrados a convivir mucho. Nos separaron, nos separaron de nuestros familiares, nos separaron de nuestros amigos. Los niños están teniendo, no están teniendo un desarrollo óptimo. Ustedes, los jóvenes adultos, los adolescentes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Tenemos que pensar que el conocimiento que nos está dando. ¿Sí? Ahora, este, ya más voy a terminar con esto. Miren, este es nuestro planeta Tierra. Es algo que los que, a los que han escuchado mis conferencias, pues ya saben lo que más o menos lo que voy a decir. ¿Verdad? Miren, es la Tierra vista desde la Luna. Qué hermoso planeta. Gaia, como le llama James Lovelock. Gaia, nuestra madre Tierra. Esta es la Tierra vista desde los anillos de Saturno. Saturno está aquí cerca. Está dentro de su sistema solar y ya solamente se ve como un puntito. Y hay, nuestra estrella tiene 250 mil millones de soles como nuestro sol. Y hay miles de millones de galaxias, 100 mil millones de galaxias en nuestro universo local. Porque ya la teoría de cuerdas y supercuerdas ya demostró que hay otros universos paralelos. O sea, ¿qué somos nosotros? Somos realmente muy pequeños en la inmensidad del universo. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos dos alternativas. Nuestra sociedad del siglo XXI. ¿Cuáles son nuestras dos alternativas? Número uno, mientras sigamos deforestando, mientras sigamos invadiendo los nichos ecológicos que no nos corresponden, que debemos de respetar a las especies animales. Ellas buscan y entonces empiezan a invadir las zonas urbanas. Y tengan con ellas sus virus. Los virus que han sido, ellas han sido reservorios de virus durante miles de años. Ellas dejarlas en su lugar, nosotros en su lugar. Si no lo hacemos, si sigamos, si sigamos contra quema, nuestra quema sin control de combustible fósil, ¿por qué? Porque es lo que genera dinero, porque es lo que genera una economía fuerte, quemar y quemar y quemar combustible. Hay que buscar ya las energías alternativas. Ustedes, que tengo ahorita muchos ingenieros ambientales, ¿verdad? Ya teníamos que estar en eso. Tenemos dos futuros. Un futuro lúgubre, un futuro en el cual dentro de mil años probablemente los humanos de esa época encuentran nuestras ciudades abandonadas, destruidas, porque con el cambio climático vienen las migraciones y con las migraciones vienen las pandemias, ¿sí? Con las intercomunicaciones de los viajes, ¿sí? Todo esto, todo esto, el virus, los virus, las bacterias, no solamente el virus, sino las bacterias, llegan más rápido. Encontrarán unas ciudades así y dirán, ah, estos humanos del siglo XXI tuvieron la oportunidad de tener un futuro maravilloso, que es la siguiente, por favor. O ese es nuestro futuro, un futuro glorioso. Imagínense al ser humano, si nosotros respetamos ya el ambiente, respetamos a las demás especies animales, no estamos tan en contacto con ellas, las dejamos en sus lugares, ¿sí? Imagínense dentro de mil años, yo creo que ya estaremos colonizando nuestro sistema solar, ya tendremos bases, se vale soñar, y más ustedes jóvenes. Y dentro de diez mil años, que no es nada para el tiempo geológico, probablemente ya haremos viajes por nuestra galaxia. Imagínense, ¿verdad? Dentro de ochenta mil años, ¿qué es el tiempo que tenemos como Homo sapiens sapiens? Ochenta mil, poquitos años en relación a otras especies, a lo mejor ya viajamos a otras galaxias. Qué maravilloso futuro, ¿verdad? ¿Pero de qué depende ese maravilloso futuro? Pues depende tan solo que cuidemos a este hermoso planeta. Ahí vivimos siete mil setecientos millones de habitantes, casi ya ocho mil millones de habitantes. Ahí vivimos, en ese pequeño planeta azul, perdido en la inmensidad del cosmos. Ahí está toda nuestra ciencia, ahí está todo nuestro arte, toda nuestra música, toda nuestra honestidad, todo lo bueno que somos como seres humanos. Pero desgraciadamente también está la otra parte del ser humano, la codicia, la deshonestidad, el matar por un pedazo de tierra, el matar por los recursos naturales, el crear guerras para tener más y más dinero, el dinero, el dinero, el dinero. pues el dinero no va a valer nada si no tenemos planeta. Así de fácil. Jóvenes, entonces yo los invito, ¿verdad? A reflexionar y que a ustedes, ¿verdad? Pues, igual, yo estoy con esta segunda opción, ¿verdad? Un futuro glorioso en el cual nuestro destino sean las estrellas. Cuidemos nuestro hogar y démosle la oportunidad, ¿verdad? A esos nuevos, nuevos seres humanos que ya vienen o que van a venir de dejarles un planeta, una madre tierra, Gaia, como decía, les recomiendo, vean a James Lovelock, James Lovelock, un gran científico que ya tiene 101 años, ¿sí? De tener esa gran oportunidad y que para eso, pues, ustedes están estudiando. ¿Correcto? Bueno, pues con este, con este, con altas y bajas, pues terminamos la conferencia, ¿verdad? A mí me gusta irme más, más así, de corridito, pero bueno, este, yo espero, espero que, bueno, este, pues les haya gustado. Y si hay alguna pregunta, pues, estoy para contestarla, no sé si haya tiempo, porque con eso de que se nos sirva el internet a cada rato, yo da tiempo, este, Analy, o quien está a cargo. Pues faltan siete minutos. Yo creo que sí, alcanzan unos minutos para preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Dale, pues, no se peleen. Bueno, pues les pedimos a quienes vayan a hacer sus preguntas, que las escriban en el chat y nosotros las iremos leyendo. que las que se siguen, no se piden, A ver, aquí nos dice la primera pregunta, ¿cómo terminó la pandemia de 1919? La pandemia de 1919 terminó porque se infectó casi la tercera parte de la población. Entonces, ahí sí funcionó lo que llaman infección de rebaño o el contagio de rebaño. Es decir, y los virus, en este caso los virus pandémicos, tienen unos ciclos. O sea, suben, bajan, vuelven a subir y luego, inexplicablemente, ¿verdad? A veces desaparecen. Se quedan viables por ahí y pueden resurgir bajo ciertas condiciones. Y eso les llamamos enfermedades reemergentes. Pero se fue de manera casi casi natural, porque en ese entonces no había la posibilidad de hacer vacunas. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿hay algún tiempo estimado para que se tenga la vacuna? Este, ya hay muchas vacunas actualmente. Ya hay, pues, miren, hay decenas de gobiernos y empresas trabajando en vacunas. Hay mucha tecnología en vacunas. O sea, tenemos mucho conocimiento en cómo hacer vacunas. Aquí la cuestión es de que las vacunas que nos han puesto a lo largo de nuestra vida normalmente tienen un desarrollo de cinco años. Mínimo cinco años. Tienen que pasar por varias fases. Ahorita, dando la premura de esta enfermedad del COVID-19, se han apresurado a hacerlo lo más rápido posible. Algunos países están saltándose pasos, ¿eh? Deben de tener por lo menos una etapa cero, ¿verdad? Así se llama, pero normalmente la etapa uno, la etapa dos, la etapa tres. Pues algunas a uno se la saltaron. En animales de plano se la saltaron. Se fueron a la dos y a la tres. Es decir, sus vacunas empezar a probarlas primero en pequeñas poblaciones de personas, decenas, digamos, en la etapa dos, ¿sí? Y en la etapa tres ya se han miles de personas que están ahorita. Ahorita la están probando en miles de personas. Son seis vacunas, digamos, las que tienen mayores posibilidades. Una vacuna de Estados Unidos, que es de la empresa Moderna, que es una vacuna hecha a base de ingeniería genética, que se llama vacuna de RNA mensajero, ¿sí? Es la más evolucionada de todas, la de empresa Moderna. Otra, la de Oxford, la de Inglaterra, ¿sí? Que utiliza como vector un adenovirus de mono verde africano, ¿sí? Es el vector, digamos. Otras de China, que están utilizando también adenovirus. O sea, los adenovirus son virus que nos causan enfermedades respiratorias leves, ¿sí? Bueno, ellos ocupan, o sea, cada país, cada empresa está haciendo vacunas de diferente manera. La rusa, que también utilizan adenovirus. Pero deben de ser probadas que no causen problemas. Y algunas de ellas están causando problemas. Si todo va bien, seguramente en el primer semestre del otro año ya podrá haber alguna vacuna que se pueda inocular a millones, es decir, a la población. Pero no crean que va a ser todavía mañana, ¿eh? O sea, estamos en fase 3. Y la fase 3 hay que ponderar todas las variantes. Y ahorita hay algunas de ellas, han tenido algunas enfermedades inexplicables que se han surgido en las personas que se las han hecho y han parado. Y han vuelto. Entonces, la de Oxford, en la que México tiene mucha esperanza. La de Oxford, ¿sí? Allá, la del Reino Unido. A ver, ¿otra pregunta? Dice, de parte de Licea de Escalera. Buenas tardes, doctor. ¿Ya vio los casos que se están presentando de COVID-19 e influenza en un mismo paciente? Sí, sí puede dar. Sí puede dar. Son dos virus completamente diferentes. Los síntomas son parecidos. Ojo, son dos virus diferentes. O sea, los virus de la serie coronavirus son unos y los virus de la influenza son otros. O sea, son diferentes estos dos virus. Los dos son RNA, ¿eh? Por cierto. Pero son diferentes. Sin embargo, los síntomas son muy parecidos. Y ese es el gran problema que se está viviendo ahorita. Que se pueden saturar los sistemas de salud en los próximos meses, o el próximo mes. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber la influenza, pueden confundirla con COVID-19. Entonces, hay que, digamos, tan solo por el riesgo o la sospecha. ¿Sí? Pero sí, a una persona le pueden dar los dos. Entonces, ya hay casos, ¿eh? Ya hay casos. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice Yara Marcel. ¿Los asintomáticos pueden ser parte de la cura? ¿Los asintomáticos pueden ser parte de la cura? Bueno, mira. A las personas asintomáticas que no sabemos, y yo soy asintomático, ¿verdad? Y tampoco sabemos si alguno de ustedes es asintomático. O la sencilla razón de que no se hacen pruebas. ¿Sí? El asintomático puede pasar sin ningún problema, pero sí genera anticuerpos. Sí genera anticuerpos. Entonces, hay una terapia, ¿verdad? Que se está llevando a cabo ya en los pacientes que ya están muy graves, ¿sí? Que se llama suero convalesciente. El suero convalesciente lo han estado ocupando ya aquí en el Seguro Social. Y lo han estado ocupando también en otros países. Son de personas que causaron la enfermedad. Sean sintomáticos o asintomáticos, generan anticuerpos. Inmunoglobulinas. IgG, IgA, IgM. ¿Sí? Este, una respuesta inmunológica o moral. Y entonces, el suero, que es esa parte de la sangre. O sea, se saca sangre, se centrifuga y queda el suero. Que es donde se encuentran los anticuerpos y el paquete celular se va abajo. Se llama suero convalesciente. O sea, no tanto, tanto que sea en la cura. O sea, no. No, 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 no. Eso no. El suero podría ayudar, ¿sí? Podría ayudar, pero primero tendría que saber la persona si fue, porque, si fue asintomática. ¿Por qué ahorita saben muchas personas que son asintomáticas? Pero fíjense quiénes son. Artistas de cine. Políticos. Deportistas. ¿Por qué? Porque para integrarse a gente que trabaja en la Volkswagen, por ejemplo. En empresas. ¿Por qué? Porque para integrarse al trabajo hay que hacerse la prueba de las fuerzas, ¿no? Entonces, el gobierno hay que pagarla. Y a lo mejor le paga la empresa. Equipos de fútbol, ven que 5 o 6 jugadores son portadores y son asintomáticos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay mucho asintomático. ¿Sí? Ya dije, aproximadamente del 100%. No se sabe quién es México. Pero, digamos, vamos a hacer, vamos a hacer un estimado 40% de 100, ¿eh? ¿Sí? O sea, pero no, cura como tal, no. Pero si es su suero, sí podrá funcionar como suero con valesión. Igual de los que ya cursaron la enfermedad. Y que se recuperan. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Es que no te vas a leer. Sí, una más. Dice Tania, ¿los rebrotes de lepra también serán igual de difíciles de controlar como los de coronavirus? ¿Los de lepra? No. Sí. No, de lepra no. No, este, miren, este, de hecho la lepra ha seguido vigente. O sea, nosotros tenemos siempre la idea de la lepra por los, como una enfermedad bíblica, que le caía a una persona y vemos las películas de los leprosarios, ¿no? En la época de Jesús y posteriormente en la Edad Media. Miren, para la lepra, que es Mycobacterium lepre, hay tratamiento, este, hay, perdona, este, hay antibiótico. Es una bacteria, no un virus. Y hay, hay, este, y hay antibiótico muy eficiente. Sí, ahorita se están, este, está viendo brotes de lepra, pero lepra ha sido endémica en varias partes de Estados Unidos ya desde hace años. Lo que pasa es que como se da el antibiótico, normalmente no llega a los estadios que vemos en las películas, ¿no? Este, gente con la cara desgarrada y ese tipo de cosas. No, 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 la lepra es, hay, hay, este, medicamento, un antibiótico, porque es una bacteria, Mycobacterium lepre, ¿sí? Y nos pasamos. Muy bien. Pues, bueno, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental extiende su reconocimiento a usted, doctor Alonso Calderón, y agradece su colaboración por impartir esta ponencia, que pues nos invita a reflexionar sobre estos tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos los asistentes, que tengan un excelente inicio de semana, y sigan pendientes de nuestras redes sociales para todos los eventos que están por venir. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, este, Annalie. Y gracias a todos los de la, los de SMIAC, ¿sí? De la Sociedad Mexicana. ¿Sabes? Sí, muchísimas gracias. Este, ya me, ya me desconecto, ¿quién va a estar conmigo o algo o ya? Eh, pues si tiene tiempo. Pues a ver, me quedo tantito. Pregunta, este, contesto, este, preguntas para los cuates. Nada, gracias. No, este, pues nada más para, este, ponernos de acuerdo, ¿no? Y vamos a otra conferencia. Nada, gracias. Y bueno, más adelante, pues, lo, si nos permite, si nos permite tenerlo en más ponencias, claro que sí. A ver, cuando, este, por fin, este, todavía, todavía, este, hay bastantes, ¿verdad? A ver, estoy viendo aquí a mis alumnos, algunos de mis alumnos. Estoy viendo, este, está bien que subieran mis alumnos porque les voy a preguntar. A ver, eso. Les voy a preguntar, a ver, ¿qué dije? Bueno, pues, creo que ya no hay más preguntas, profesor. ¿Ya no? No. Bueno. Entonces, este, pues hay que hacer una, la pregunta, ¿qué es acerca de la, qué inmunidad, qué? Que se alcanzaría. Que se alcanzaría con la vacuna, si sería. Ah, híjoles, ese es otro gran problema. Miren, los, los, los que han causado la enfermedad, hay un porcentaje que está volviendo a reinfectar. ¿Qué quiere decir? Que no hay una inmunidad permanente. Y de la vacuna podría haber un riesgo, ¿eh? Podría ser que la vacuna no tenga una inmunidad, este, digamos, grande. Este, está por verse, ¿eh? A lo mejor se van a necesitar refuerzos. O sea, refuerzos de la vacuna como se hace con otras, ¿verdad? Cada X tiempo. Sí, pero no, la vacuna, no, no va a generar una inmunidad permanente, ¿eh? Algo así como de la influenza, ¿eh? O sea, hay que vacunarse todos los años. Y esta creo que va a ser mucho menos, ¿eh? Mucho menos, este, la, la, la protección que nos pueda dar va a ser de meses, ¿eh? Y hay que volverse. Sí, este, hay, 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 hay mucho por aprender, ¿eh? Ha roto paradigmas este, este virus, ¿eh? Hay mucho por aprender. Hay más preguntas que respuestas. ¿Alguna otra? Sí. ¿Por qué todavía llegan las preguntas? ¿No se quieren ir o qué? Pues, yo creo que ya sería la última, profesor. Bueno, entonces, ¿ya, ya me despido, Annalie? Sí, sí, profesor. Dale, pues, ya cualquier cosa ahí me mandas, este, este, un WhatsApp o, este, o ya, te veo en clase, este. Sale, Annalie. Sí, doctor. Sale, pues. Hasta luego. Adiós, ya me despido. Adiós a todos y gracias. Bye.